Tengo que hablar de lo que hemos tratado en la reunión y de nuestro libro, de lo que a nosotros nos importaba en el campo de Gibraltar. Y es el documento que hemos presentado con una serie de cuestiones que van desde infraestructuras tan antiguas como la Algeciras-Fogadilla o la Algeciras-Tarifa-Vejer, que van desde medidas fiscales para la implantación de empresas, de una fiscalidad distinta que premie la implantación de empresas en nuestra comarca debido a la alta tasa de paro, de unos programas específicos de empleo que también son imprescindibles. En definitiva, lo que pretendemos es que con Bresi o sin Bresi el campo de Gibraltar progrese y se adopten medidas que ya llevan mucho tiempo sin llevarse a cabo y que van a ser fundamentales para el desarrollo de nuestra comarca.